¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y hoy tenemos este producto de una hora que trae unos auriculares muy útiles y la marca ha lanzado recientemente el modelo AU208 así que vamos a verlos juntos. Son auriculares pequeños, fáciles de llevar prácticamente a cualquier lado. Si prestamos atención, contaremos con materiales de construcción en plástico además de que tendremos una entrada USB tipo C para cargarlos. Algo que me encanta es que esta tapa va a ser transparente en la parte frontal para poder monitorear los audífonos. Ahora bien, cada auricular va a pesar un poco más de 3 gramos por lo cual de verdad que van a ser muy ligeros y prácticamente si los ocupas todo el día no vas a tener problema. Ahora, por su batería te estará dando unas 6 horas de uso y 19 horas de uso con el estuche de carga. Esto depende de qué tanto lo uses, en qué condiciones lo uses y al 100% de volumen, mientras que en un uso normal de los auriculares la duración obviamente va a aumentar. Y bueno, no solamente van a ser bonitos, sino también contarán con un sonido más que aceptable. Tendremos presencia de medios, altos, un poco de bajos y realmente por el precio me han sorprendido bastante. El volumen no llega a ser molesto, por el contrario, me parece que es muy decente y de acuerdo con el precio no se le pueden exigir más. Vaya que tendrás un sonido muy adaptable a cualquier situación. Ahora, pasemos con este detalle que se me ha hecho muy útil. Tendremos un pequeño panel táctil que nos permitirá cambiar de canción de una manera muy sencilla y eso me parece genial, por ejemplo, si vas al gimnasio. Pero bueno, como pueden ver, tienen las características necesarias para hacer unos audífonos totalmente recomendables que sin duda alguna por el precio valen muchísimo la pena. Recuerden que se los dejo por aquí abajo en la descripción para que puedan ir a checarlos. Cuentan con buen sonido, una excelente batería, son resistentes al polvo así que qué más puedes pedir por este rango de costo. Cuéntame también en los comentarios si te gustaron, si has tenido algunos de esta marca, déjamelo, déjamelo todo abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Y nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.